Estudiantes, licenciados en artes y creadores artísticos locales realizarán una exposición artística para la construcción de paz, la memoria histórica y sociedad de un país. La docente encargada se refiere acerca de este proyecto que vincula diferentes muestras culturales. Instituto Universitario de la Paz, en concertación con el Ministerio de Cultura y el programa de licenciatura en artes, queremos invitarlos a la primera exposición colectiva de arte, denominada Construcción de Paz, Memoria Histórica y Sociedad, donde habrá más de 30 obras artísticas. Con el objetivo de fortalecer este gremio cultural y artístico, se realiza esta primera exposición con la compañía de docentes y artistas locales. El objetivo de esta exposición es fortalecer los aportes culturales y sociales de nuestros licenciados, así como de nuestros artistas locales y regionales. Los esperamos del 3 al 30 de junio para que visiten nuestra página institucional www.unipaz.edu.co y www.licenciaturanartes.edu.co, ya que esta exposición se llevará a cabo a través de las TIC. La invitación es extendida para las personas que deseen ingresar a la página web y conocer a fondo de este proyecto cultural.